ATP Pogil ¿Cómo capturan, liberan y almacenan energía las células? Nuestros cuerpos están formados por pequeñas partes llamadas células. Así como necesitamos dinero para comprar cosas, las células necesitan energía para hacer su trabajo. Obtienen esta energía de los alimentos que comemos. Las células necesitan diferentes cantidades de energía, del mismo modo que podríamos necesitar más dinero para comprar una bicicleta que para comprar chicle. Las células también tienen un tipo especial de energía llamada ATP. Es como tener un billete de un dólar para las pequeñas cosas que necesitamos todos los días. Las células pueden ganar, gastar o ahorrar esta energía, tal como lo hacemos con el dinero. Las células necesitan trabajo para obtener la energía que necesitan, pero saben cómo utilizarla sabiamente. Modelo 1. Estructura de la adenosina trifosfato ATP Enumere las tres partes de la molécula de ATP y etiquételas en la molécula simplificada a continuación. ¿Cuántos grupos del fosfato tiene el ATP? ¿Por qué el ATP se llama adenosina trifosfato? ¿Cuántos grupos del fosfato tiene el ADP? Dibuja un boceto de ADP ¿Cuántos grupos del fosfato tiene el AMP? Dibuja un boceto de ADP Dibuja unIL Dibuja unWhere Gracias por ver el video.